El Rocío de la Mañana Bienvenidos al Álbum de Willy. Cada semana, noticias, historias, anécdotas de la música. Hoy hablaremos con la española más mexicana, la dama de las rancheras, María de los Ángeles de las Eras Ortiz, más conocida como Rocío Durcal. Nació el 4 de octubre del año 1944 en Madrid, España. Desde muy joven, ella se destacaba porque era una niña, llamémosla, rebelde y que quería siempre imponer sus ideas. Una niña que se distinguió siempre entre las otras desde muy pequeña. Mostró más adelante su inclinación hacia la música y las artes y tuvo el apoyo de su familia, especialmente de su abuelo paterno, quien siempre la motivó y la ayudó para que eso se cuajara y se formara y pudiera hacer lo que ella quería, la música y la actuación. Empezó a participar en concursos radiales y en festivales, buscando nuevos talentos y así empezó ella poco a poco a empezar a sonar y cantar para la gente en su pueblo y también después para multitudes. En un programa que hizo una vez, que se presentó en una emisora de radio que buscaba talentos, la descubrió un productor muy conocido, un hombre que ya era ducho en presentar artistas. Luis Sainz ya había trabajado con artistas ya de renombre y famosos. Le llamó mucho la atención cuando vio la filmación de esta niña, tenía unos 15 años aproximadamente, y de una se interesó y quiso hablar con sus familiares y con ella. Logró hacerlo y tuvo la aprobación de la familia para representar a Rocío Durcal y así empezar como a moldearla y a formarla como artista. Y empezó a meterla en cursos de cultura musical, de actuación, porque ella después se destacó no solo en el canto, sino en la actuación, en el cine y en el teatro. En el año 1962 graba su primer disco. También por esos años graba su primera película, Canción de Juventud. Así empezó una carrera ascendente de Rocío Durcal. El nombre también artístico, Luis Sainz se lo cambió, porque era un nombre muy largo, María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Su abuelo le decía que ella era el Rocío de la mañana. Entonces, así quedó el nombre Rocío. Y Durcal fue ella al azar escogiendo en el mapa de España, en la provincia de Granada, un pueblo llamado Durcal. Y quedó Rocío Durcal. Precisamente después ese pueblo la adoptó ella como hija. También hay una calle y una plaza con su nombre. Fue a México y allí conoció al gran Juan Gabriel. Con él graba un disco de rancheras, las canciones de Juan Gabriel interpretadas por Rocío Durcal. Y esta incursión en la música mexicana fue la que le dio un impulso muy grande en la carrera como artista de Rocío Durcal. Se volvió muy famosa por la interpretación de la música de mariachi. Grabó varios discos, casi 10 con Juan Gabriel. Después grabó con otros artistas, con Marco Antonio Solís y con otros. Grabó también música mexicana. Tuvo varios homenajes y galardones durante su carrera, como por ejemplo en el año 1999 entra al Salón de la Fama y el premio Billboard. En el año 2006 recibe el Grammy Latino como excelencia de la música. También después empieza a sufrir ella de una enfermedad, un cáncer que la lleva a un tratamiento muy largo. También antes de eso hay que anotar que cuando hizo una película donde la música la hacía una agrupación de rock pop llamada Los Brincos en España, que era conformada por Juan y Junior, conoce a este hombre Junior, cuyo nombre era Antonio Morales Junior, con el que se enamora y se casan. Así, después Junior se sale de los brincos y forma el dúo Juan y Junior. Rocío Durcal siguió triunfando y viajando por todo el mundo, pero siempre especializándose y su fama, su fama se la dio, fue la música mexicana. La interpretación de la música mexicana fue lo que le dio el estrellato y lo mejor de su carrera a Rocío Durcal. visitó durante, bueno, varias veces y muchos años vino aquí a Colombia. Una mujer muy querida, muy simpática, que desafortunadamente debido a esta enfermedad falleció el 25 de marzo del año 2006 cuando tenía 61 años. Rocío Durcal, la dama de la canción mexicana, la española más mexicana, una grande de la música latina y por supuesto de la música mexicana. Es el álbum de Willy. Hasta la próxima. ¡Gracias!